Acquoil, área de servicio. En Acquoil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidropasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora Acquoil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca de beneficio tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de Acquoil. Estamos en Almetareco, en carretera de Balajoz. Acquoil, siempre cerca. En la Junta de Gobierno Local del pasado 19 de febrero se aprobó la firma de un convenio de colaboración entre la Dirección Provincial, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Almetareco para la simplificación de los trámites administrativos de los proyectos desarrollados. Con esto se pretende facilitar a los ciudadanos los trámites administrativos que deben realizar para acreditar su condición de pensionista. Así lo explicaba la portavoz de Gobierno, Eva Pérez Zamora. La Junta de Gobierno Local aprobó el convenio de colaboración entre la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social y el Ayuntamiento de Almetareco para la simplificación de los trámites administrativos en los proyectos desarrollados. La finalidad de este convenio es establecer un sistema de comunicación telemática de los datos y los actos relevantes, así como el acceso a la información que posean las dos instituciones para facilitar a los ciudadanos los trámites administrativos que deben realizar para acreditar su condición de pensionista y la cuantía de la pensión. Sobre todo es a la hora de que si las dos administraciones manejamos datos de los ciudadanos podamos transmitírnoslo entre las dos administraciones y agilizar cualquier trámite. ¡Gracias!